¡Sal de aquí! ¿De qué me sirven todas tus buenas intenciones? A ver... Que no te quedes con odio. Que podamos arreglar, que podamos conversar. Mira, Estrella, escúchame. Frida, Frida, o sea, es como te llamé. Yo antes tenía una vida. Tenía una vida, tenía una vida que funcionaba bien, una vida que estaba ordenada. Eso no es verdad. Tú mismo me decías que con la María Gabina te llevabas impésimo. Puede ser, tú. Pero ahora no tengo nada. No tengo absolutamente nada. Estoy rodeado de una banca de mentirosos. Más encima hasta mi hijo me tuvo que mentir por culpa de usted. Sabía que ibas a reaccionar así. Como en todo el mundo. ¿Y cómo querés que reaccionara? A ver... Te fugaste de la cárcel, me estuviste cuenteando por meses. Y venía a hacerte la víctima. ¿Ahora qué querés que hiciera que la claudriera? No soy una mala persona, Dalí. No soy una mala persona. Ya me metí en atado. La seguí contigo. Si es que no me dejáis sentir como si fuera una mala persona tampoco, porque no lo soy. No soy una mala persona. No llamé a los pacos, ¿ok? No los llamé. Pero tú y yo no tenemos nada más de acá a hablar. Lo que me hiciste no tiene nombre. Me hiciste sentir como un imbécil y caí como un imbécil. Pero yo no me voy a ver más en la cara. Esta cuestión se acabó. Así que, por favor, sal de aquí ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Borró su compañía, cerró sus cuentas de banco, sus tarjetas, todo. Es un fantasma. Por la cresta. Gracias, Sofí. Nosotros nos tenemos que ir de aquí ahora. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Nuestro amigo Aldo Ramírez y su jefe son gente de temer. Este gallo no se anda con chicas. Este lugar dejó de ser un lugar seguro, ¿entiendes? Pero si el Darío acaba de decir que no nos va a denunciar. Mira, eso es lo que dijo Darío ahora, pero mañana quién sabe. Mira, podemos encontrar un lugar para rentar donde te puedas quedar sola, tranquila, donde no llames la atención. Pero cualquier lugar es más seguro que esta casa, ¿entiendes? Yo no puedo dejar acá las tequillas. Oye, oye. Lorina, entiendo una cosa. El Darío es una buena persona. Es buena gente. Las quiso ayudar. Porque pensaba que eran un grupo de amigas que estaba pasando por apuros. No sabía que ustedes eran las prófugas más buscadas de Chile. No puedo dejar acá las demás. No puedo. Lorena, porfa. Tienes que salir de aquí. Esto es peligroso para ti. Anda a buscar tus cosas. Te vas conmigo. Lorena. ¿Qué crees que te pasa, Vicente? No, Florencia. ¿Qué crees que te pasa a ti? ¿Sabes qué más? No me metáis más en tu rollo. No quiero saber nada. Nada de tus problemas con tu marido. Nada. Cállate un segundo, hombre. ¿Es verdad lo que está diciendo? No, papá, no. Pero, por favor, te vimos. A ver, ¿por qué no intentamos tranquilizarnos un poco? Yo con la Gabriela los vimos. Tú y la Gabriela no tienen ni idea de dónde están parados. Así que no vengan a darme cátedras de moral aquí por una tontera que dieron un malentendido. Ah, entonces no era una alucinación. Ay, Vicente. ¿Es verdad lo que dice o no? Es el opejo. Yo quiero poner algo aquí. Por favor, déjeme explicarle algo. No lo hice con intención de echarte al agua, de sapearte, ninguna... ¡Ah, no! ¡No! Entonces... Entonces lo que encuentro demasiado increíble es que te hacés la víctima. Florencia, te hacés la víctima. Fuiste a mi casa a llorarme. Yo le fui a echar la boca al Ismael mientras que tú te agarrabas ahí a su amigo. A ver, ¿por qué...? Eso es increíble, ¿me entendés? ¿Por qué no conversamos en esto en otro momento cuando estén todos un poquitín más calmados? ¿Qué poquitín más calmados? Esto hay que discutirlo aquí y ahora, por favor. No, yo no voy a aguantar un interrogatorio. A ver, la Florencia tiene razón de... Eres demasiado brusco vos, Vicente, estás pasando... Pórtala con las relaciones públicas, Victoria, por favor. Esto no es una entrevista. Florencia, no, Florencia, hería una manipuladora. Está bien, está bien, está bien. Esto se acabó. Por favor, cállense todos. Gabriela y Vicente, déjenos solos, quiero hablar con tu hermano. Ah, es hora de que los niñitos se vayan a dormir, ¿cierto? Así es. Mejor porque esta comida ya se pudrió. Perfecto, váyase. Como siempre, seguro que es culpa mía, ¿cierto? Ok, ok. Anda a quejarte a tu pieza, por favor. Ahora sí. ¡Ándate! ¿Cómo en qué vas a subir tus cosas? Alex, yo sé que está la embarrada acá, pero... Por lo mismo, yo tengo que quedarme. Lorena, entiendo una cosa. Aquí no hay nada más que hacer acá, hay que irse. La fría está para la escoba con todo lo del Darío. No tiene cabeza para pensar en nada. La Monse... Bueno, tú sabés cómo es la Monse. Es como un pajarito aterrorizado y... Y el sed no actúa bien bajo presión. Por lo menos a mí algo de caso me hace. Lo peor que puede pasar ahora es que se ponga a pelear con el Darío y que se peleen entre ellas. ¿Tú eres la líder de la manada, acaso? No. Pero tú me enseñaste que hay que pensar las cosas antes de actuar a tonta y a loca. Yo puedo ayudarla. Se los debo. Cuando yo sepa que ellas están bien, yo me voy a ver donde tú digas. ¿Eh? Lorena. Me dice que me dio una cosa en la cabeza, no hay cómo sacarte. Oye, te tienes que cuidar. ¿Qué? Te tienes que cuidar. Tienes que hacerlo, no vas a hacerlo. Te lo prometo. Y apenas yo sepa algo, te voy a llamar. Te voy a contar. Tú tienes que hacer lo mismo, ¿ok? Mantente segura. Sí. Por favor, dile a la Lissette que no haga locura en la casa de los Marques. Ella no tiene idea la clase de gente con la que se está metiendo. O sea, lo ideal sería que saliera de esa casa. Difícil, pero voy a hablar con ella. También creo que tienen que salir de ahí. Oye, Alex, es que yo sé que estás enojado por lo que me dijo la Lissette del Ismael. A ver, ¿sabes qué? Olvídate, eso no tiene ninguna importancia. Sí, pero tú... No, da lo mismo, da lo mismo, hablémoslo en otro momento. Ahora, da lo mismo. Pero, Alex... ¿Qué? Es que yo... te quiero. Ya. Yo también te quiero. When I stand here taking every breath with you. You're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me? When all I can do is what you live. Cause we shed the love around the pain. Shhh. Zona, la grippa es que... es que vos sabes que cuando estoy nerviosa no me puedo creer en una carita. me metí con esa cara que me cago en susto y chiquillas, ¿cómo estamos? más reposaditas mejor, más tranquila yo todavía como que no me la puedo creer esto y como he saltado todavía estaba respirando el aire afuera tomando y sintiendo como que es una segunda oportunidad que nos da la vida como que hay que tomarle el peso a eso y entonces creo, princesa que debiésemos retomar nosotros a ver, a ver, a ver no te sequís tanto no me tiré el dragón ¿qué te pasa, vos? ¿en qué de me calarte aquí? yo no quiero nada con vos no escuchaste, ahora mira ¿y cómo? ¡vira! nos vamos a poner en la buena y hay hecho cualquier mérito ya vos, princesa ¡ojo! aparte que no se te olvide que no eres tú solamente son dos corazoncitos de los que están con pena en este minuto ¡ságate el sapato y la oreja gris ¿soy sordo acaso? ¡ah, ya! no entendí vaya, perdónate pero es que cual es el Erika y tienen puntos, vos sí si hay algo que aprendimos nosotros hoy día es que no hay que guardarse nada las cosas, ¿cachai? ¿cachai? no me estás hablando de esas cuestiones no es que se me parte el cerebro no tengo terribles fundidos esto fue esta es la profunda muñeca este loco me mintió me va a costar calera perdonarlo no tengo un día para otro la cuestión me enamoré de ti yo no pensaba que eras así nene ¿no te crees, pa? ¿no se te estará pasando un poquitito la mano? o sea, igual el loco nos apañó caleta hoy día, po y ojo, ah que lo vamos a necesitar para todo lo que viene a ver ¿de qué estoy hablando, po? ¿qué tienes en tu cabeza? ¿cómo de qué estoy hablando de la caja fuerte, po, hija? yo todavía no me junto lo suficiente con el altura para dejar la confianza conmigo no, si tú hiciste tu vega está listo eso no, si yo todavía no averiguo nada la clave, po a ver ¿vos querés seguir viéndolo? ¿por la caja, po? obvio ah, por la caja seguro oye, Grespa pero es que en serio ¿vos cómo se dice si no sé en una de esas? mira, mira, mira basta con la cuestión lo que digo hoy día ya fue suficiente yo no quiero más atado no queremos más problema me entendí mientras te lo vea en la cabeza tú dejaste ver a ese viejo y punto se acabó si miras es que él puede agarrar más confianza conmigo ¿cachai? podemos necesitar eso él chanta la moto que estoy diciendo de verdad esta cuestión la llevo yo ahora tú hiciste tu vega la hiciste terrible bien, muchas gracias pero ya se acabó este plan vos no veis más el acturo y punto francamente francamente viejita esto sí que era algo que no no me lo esperaba ay papá de verdad están haciendo un escándalo de algo sin importancia de verdad no, en serio o sea tú quieres saber si con el Nicolás pasó algo bueno, sí nos dimos un beso nos dimos un beso me vino a dejar yo estaba mal me quise desahogar él se confundió y bueno nos besamos pero fue algo sin importancia una estupidez sí, no yo de acuerdo que es una estupidez lo que no estoy muy de acuerdo es que no tenga ninguna importancia bueno eso lo vamos a ver tú no tienes 14 años no eres un adolescente no tengo que decirte a ver, tesorobelo ¿por qué nos deja que la Florencia se explique? si está pasando por un mal momento 20 mil meses me he dicho Victoria ya perdóname perdóname pero es que siento que de verdad no tengo por qué dar las explicaciones a ustedes de verdad a ver el Nicolás se confundió yo también bueno y nos besamos y a él le quedó a él muy claro que que fue eso y nada más y punto fin de la historia a mí el tema de fondo a mí lo que me molesta Florencia tú has tomado la costumbre de contarme las cosas por goteo tú sabes que a mí me molesta mucho las sorpresas nunca me han gustado no me gustan lo que dijo el Vicente no tiene idea de nada ya el Vicente se me han dado miles papá Victoria miles ok no tiene por qué meterse en mi vida y punto mira Florencia yo entiendo perfectamente que tú no quieras hablar de eso es súper legítimo yo necesito simplemente saber una cosita esta confusión del Nico lleva más tiempo es una buena pregunta por supuesto que no o sea la confusión fue puntualmente hoy día voy a seguir papá que yo los dejo para que no sea tranquilo todos vamos a costar Flor Flor espera un poquito pero dime de verdad por favor me va a dar insomnio Nicolás y tú no puedo creer lo único que me faltaba ya pues rubelo de repente es cierto que fue solo una lecera de un beso ya tú crees eso es que francamente de verdad que te imagina la Florencia con ese palmanzo no es cómico un poco ya bueno ¿hay alguien en esa casa? Ariel o doña Marta Eric ¿se me puede explicar qué es lo que significa esto? está todo el mundo porque está cerrada el escote ¿acaso se fueron a su ayunas? ¿no lo que pasa es que es que el jefe está medio delicado de la salud ¿me Darío? ¿me Darío? ¿qué le pasó? ¿qué tiene? tiene clamidia Eric ¿cómo puede ser tan payaso? ¿caso usted estudió o qué? chavar con no, no espérese 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 aguántese mami aguántese un poquito ¿quieres? no te cuéntame la verdad ¿qué es lo que está pasando? que la verdad es que no sé si el jefe la haya va a recibir en este preciso momento ¿qué es lo que pasa Eric? suéltela de una vez a ver ya yo le voy a contar pero cálmese ya venga acompáñame a la cocina ¿por qué? porque no acaba ¿qué pasa? ¿cuál es el secretario mío? a ver mami no tanta preguntita ya no hay caso háganle caso a su papi Eric por favor me conviene ah ya entiendo usted lo que está pensando es que vamos a hacer cochinazas y una cocina ¿cierto? eso es lo que usted quiere pues no ya le anticipo que eso no va a pasar a ver morena sabájese la nueva un rato lo último que se me pasaría por la cabeza en este preciso momento es que sucediera algo a tu tío acompáñame a la cocina ya alónico por fin por fin ¿cómo está? ¿y pasó algo? estuve a punto de llamar a la vego para contarle todo ¿qué? ¿pero por qué? ¿de qué estáis hablando? de lo que conversamos flo tú sabes que yo por ti estoy dispuesto a todo de hecho estoy pensando a ver no lo que tú tienes que hacer es quedarte tranquilo y no entrar en pánico ¿ok? escúchame bien lo que vas a hacer es si mi papá te llama que no creo que te llame pero si te llega a llamar tú le vas a decir que que estábamos confundidos que yo estaba muy mal que me diste un beso y que eso fue todo ¿ok? ¿entendiste? me voy a decir que Arturo ya sabe sí, sí, sí el imbécil de mi hermano le contó a mi papá y a la victoria también pero eso es lo que tienes que hacer ¿ok? ¿aló? ¿estás ahí? sí, sí ¿qué pasa Nico? me encuentro terrible que tengamos que estar así flo esto esto es algo bueno es algo hermoso no tenemos por qué esconderlo a ver Nico ¿qué onda? es que en serio me gustaría me gustaría que no tuvieramos que estar así si fuera por mí yo lo gritaría a todo el mundo que todos supieran que yo te quiero que ¿aló? a ver qué tú me vas a pedir explicaciones también es verdad lo que dijo el Vicente ¿y ese cabrón chico? ¿por qué eso le quedó un cabrón chico? ¿por qué se mete en mi vida? a ver dime sí pero en parte ¿ok? oye el Nico ese es harto tonto tonto sí sé sí sé sí sé ¿y entonces por qué te metiste con él? no sé nenita no sé tenía mucha rabia con Ismael no sé yo sé que fue una estupidez una tontera ¿y te quiere vengar con el amigo? no sé si sé que suena raro no sé no 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 ese no es el modo de hacer la cosa pues mi hijita sí tienes razón mira yo me acuerdo cuando tú estabas con con Juan San Pablito como estaban enamorados los dos él era un sol se veían bien no entiendo por qué te casaste con él a él que me enamoré por el y le rompiste el corazón no es Juan Juan Pablito Juan Pablito hace a lo que quería también que no se te olvide y está mi papá a ver que no sé decirle todo esto era complicado tú lo sabes ni nada bueno ya no importa él está descansando el padre pero hay algo que quiero decir no sigas con el carrete ese no le haga el carrete a Nico mira ese hombre está completamente enamorado de ti oye si a la vechillona esa no la mira no la no la vienes se puede quería ver cómo estaba ahí menos mal no la denunciaste ellas son buena onda cortala con eso Mati no tenés idea de lo que estoy hablando pero viejo cualquiera se equivoca a ver hijo parece que todavía no entendí la diferencia entre equivocación y delito esas mujeres no son un ejemplo nos abusaron ¿te das cuenta? no nada que ver viejo ellas son mi amiga bueno porque les conviene Mati porque te estuvieron engrupiendo ¿y eso Cris que hizo contigo la estrella o la frida no vos viejo sabes que Mati olvídate de todo esto ya acá la única familia que tení somos la Marta y yo pero viejo así que de ahora en adelante quiero que te mantengas alejada de ellos porque no quiero que te metan más cosas en la cabeza que no me están metiendo cosas en la cabeza viejo entiendes no me discutáis es una orden Matías esas mujeres se van a ir de esta casa así que empiezas a hacer tal idea ¿estamos claros? ¿entendiste? ¿qué onda? ¿qué onda? no ¿en qué? ay muestra po ay muere viejo en una de sapa ah pues nos despesamos también que te dicen que no oye pero que soy pesa si no es de tía 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 no me vas ¿qué? ¿qué hacía ahí? ¿qué hacía ahí? está escondida ¿qué te dijo el barrio? que le echa a perder la vida que no me va a perdonar nunca chuta Frida si es que yo yo hablé con él pues yo traté de hacer gancho y le dije que creó usted amor de verdad gracias pero no te gasté cacho que nunca me va a perdonar a ninguna de nosotros yo creo que tenemos que hablar de eso el Darío ya dijo que no nos quiere acá hay que hacerle caso no sé nadie pero tengo cosas que hacer antes Lisset de eso tenía que hablar contigo ¿qué? no podí volver a la casa los marqués olvídate de esa caja fuerte es súper peligroso Lisset te estoy hablando súper en serio ¿y Darío está mal? ¿fue la aviona? ¿qué le hizo la aviona? ¿que usted sabe algo? no, yo no sé nada ¿y usted? ¿sabe algo? o sea uno sabe muchas cosas pero pero eso es de la ya pues ¿y para qué está la confianza? pues mío usted podría contarme ese embuche mío ayúdenme es que sabe que yo no entiendo a las mujeres la verdad que no las logro comprender un día te usan para para recibir cariño y uno le entrega todo no le entrega el alma no le entrega la vida y el primer error chao pum para la calle eric basura y uno queda colgando ahí mal eric sea claro claro ¿se me entiende? bueno o bien luego hace que el jefe con la estrella terminaron no 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 ay es mío ese hombre por fin está entrando en razón ay María cuéntemelo todo yo necesito saberlo todo necesito todos los detalles dígame cómo terminaron ¿qué fue lo que pasó? cuénteme no sé no sé tanto los detalles por si que tampoco me explicaron muy bien no sé problemas de pareja porque no sé algo que no le dijo no sé la verdad el tema es que terminaron y por eso que cerramos hoy día y estamos como estamos como viviendo en duelo acá ¿cachai? eso significa que se tienen que ir de mi casa se van a ir no sé yo que usted mejor dime mero de verdad ¿cómo qué? no amigo si ahora es cuando yo me tengo que apersonar más acá y recuperar muy bien escúcheme estoy dando un consejo de verdad en la profunda el jefe con la estrella tan terrible enganchado si tan mal están todos pésimos en esta casa de verdad si usted quiere recuperar al jefe creo que lo mejor que voy a hacer es darle gancho ¿no? ¿este que mosquito le picó? lo cual no ha acabado con consejos sentimentales ¿qué sabe usted del amor? lo que me ha dado la vida no en todo caso le estoy hablando desde la autoridad que me da el fracaso mami para la de caso mira no empecé con tus sermones que no estoy de humor ya yo tampoco vos crees y si no hubiera sido por tu super plan hace que rato que no hubiéramos virado en la que o no el Dario no se hubiera enterado no estuviéramos viendo este tremendo drama ya claro pues es fácil echarle la culpa a una cuando ustedes no movieron ni un dedo ¿cierto? si tienen tanto caro de conciencia vayan y entréguense ¿ah? no vos crees si nadie está hablando de eso si nosotros sabemos que tú no tenés la culpa de que el cabrón chico haya dejado una carta y el Dario lo haya pillado no si eso si vas a ver tarde o temprano bueno entonces pues mira ya nos cacharon y acá estamos y gracias a quién a este pechito ya no se hagan la ofendía es que no es el punto Crespa bueno paren de echarme la foca ¿quieren? oye Crespa si esto no es por lo que le dijiste al Dario es porque los marques son peligrosos métetelo en la cabeza mira lo que me hicieron a mí me metieron presa le pegaron al Alex desapareció al único testigo que tenía de esta cuestión suma y sigue yo no sé cuidar no hago vos por martillo Crespa ahora no es tan fácil además no necesitamos la plata normal que podemos arreglarlo de otra manera mira Lizette lo que menos necesitamos ahora es otro problema acuérdate lo que pasó por la María Esther ay que eso no si yo ya le pedí perdón presa Agustión muñeca enchúfale no estamos hablando de eso estamos hablando que no robar que no meterse a robar a la casa a los cuicos eso es lo que está diciendo la Lore ¿sabes qué más? yo invertí mucho tiempo en esta cuestión no voy a ir con las manos vacías oye policía oye mira la que estamos policía ¿qué? ay no me miren a mí o si me sacó del plan no tengo idea ¿no? no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Sabes qué? Si es con lo tuyo mejor, me da lo mismo. ¿Por qué no te escucho, la loca? Oye, ya, nada que ver, córtala. Loco, no te gastes que te voy a desaparecer ya. Oye, ya, córtala. Ah, la loca vino para acá porque quería, no sé, encontró algo raro y quería averiguar cuestiones y si partía para arriba y derrogar al Darío, ah, y el loco le suelta toda la pesca. Ah, salvando el día, seguro. Bueno, ¿qué crees que hiciera? Ya, Ulises. César. 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 La chucha, Lissette. Siempre tan fría, tú tan, tan distante para tus cuestiones poner la masa barrera y pa' qué. Ves, ves todo lo negro nomás, lo puro amargo. Y si te olvida todo lo que yo te he cuidado, llevo años queriéndote, amándote, haciendo todo por ti. Y tú que así me agarráis el paso, me tratáis mal, me asuríais, pa' ir conmigo. ¡Primer condoro que me mando! Y ni tan condoro tampoco porque así como que digamos que hay una exclusividad entre nosotros, nunca hemos querido formalizar. ¡Loco, para con tu verso, queridí! Vos no sois poeta, ¿por qué no te eviráis mejor? Uy, Lissette, córtala con la ironía, no soy hiriente. Te estoy hablando del corazón, te estoy hablando con el alma abierta. ¿Te hablas lo que igual le hablas del corazón? Sabes que no hay caso contigo. Vienen que saben marcharse con dignidad cuando uno no lo quieren. Pero si después te reventís, no andís llorando. Si andáis deseando este cuerpo, esta sabiduría, te lo andís llorando. ¡Lujo, chao, queridí, chao, chao, chao! Vira, raspa de acá, no te quiero ver ni en pintura. Vira, que no te va, desaparece, fúmate. Esta casa es un torrancio. ¡Torrancio! ¡Ay, cacha, nao! Mentira. 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 Ese Nicolás, francamente, es un... ...y está jugando a dos bandos, igual que la Florencia. Oye, ¿todo eso te imaginas si se entera la Vega? ¡El escándalo que podría armar! No quiero... No quiero ni pensarlo. Yo creo que es capaz de quedarse en la oficina. Pero realmente hay que leerle la cartilla a la Florencia. Está muy confundida esa niñita. Ay, pero tesoro velo, la Florencia es una mujer adulta. Ella decide lo que hace, lo que no. Está bien, mujer adulta. Meterse con ese pelmazo, Victoria, por ti. Mira, la que peor debe sentirse es ella. ¿Lo qué? Sí, ella sabe perfectamente que lo que pasó fue ridículo. Confía en ella, es una gran mujer. Vicente, tu hermana nos va a querer matar. ¿Nos va a querer matar? Flaca, el rollo es conmigo, no es contigo, ¿ok? Mi familia siempre ha sido así. Pase lo que pase, en el mundo siempre la culpa es mía. Mi hermana puede dejar el sapo, la embarrada, lo que sea. Al final, a ella se lo celebran. Eso me da mucha rabia. Ya, pero es que tú le acusaste brigio, vos bicho. Parecían cabros chicos los dos. Flaca, tú la viste. ¿Qué onda? O sea, ella puede hacer lo que quiera. Yo me da lo mismo. Si es que a ella le gusta en verdad este mamerto, filo, el problema de ella, ¿cachai? Pero que no venga pa' acá a hacerse la víctima, ¿cachai? A vendernos las pescadas a nosotros. Vino pa' acá a llorar, ¿cachai? Sí, tenés razón, pero no nos metamos pa' la otra, bicho, ¿ya? Madura, tu hermana me da miedo, nos va a querer echar. Bueno, si nos echa, entonces hacemos la fundación Antimárquez al frente y le robamos todos los proyectos. ¿Estás riendo de mí? Sí. ¿Ah, sí? ¿Estás riendo de mí? 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 Amén. Esta Fiscalía está trabajando coordinadamente con ambas policías y personal especializado. Quiero hacer un llamado a la ciudadanía para que mantengan la calma, porque estamos haciendo todo lo posible para encontrar a las reas que se escaparon de la cárcel de mujeres de Santiago esta madrugada. ¿Qué le describió? ¿Cuántas son las fugadas? 34. Ya hemos atrapado a una. La lista se puede encontrar en la página web de la Policía de Investigaciones. Así la gente nos puede ayudar con el paradero de algunas de ellas. 35. Oye, ¿cómo está? ¿Qué hace compañero tuyo, el caete? ¿Se sigue mandando pastelazos o no? Dios, coño, cacho, ¿hay cosas más importantes de que hablar? No, Mati, yo te dije anoche. No. Pero, papá, ellas son bacanes. Sobre todo, la Yuli, la Lisset. Ella es la más preciosa. Papá, piénsalo, porfa. Porfa, ellas son mis amigas. Yo no quiero que se vayan, yo quiero que se queden acá. Yo no sé qué voy a hacer si no están ellas. Hola. Hola. Hola, Gisela. Muy bien. De pronto, si me quieres, podemos volver más raro. ¿Cómo, Mario? Pero, Dios, si todavía no es la hora. Vamos. Papá, no creo que ni le hable. Pero, ¿qué bueno que el fin se supo la verdad o no? ¿Qué bueno que el fin se supo la verdad o no? Oye. ¿Vas a partir de lo que hablamos? Mati, vamos. ¿Ya vos crees? ¿Pasas estar en el problema del cabrón chico? ¿Qué tonto? Oye, Lisset. ¿A dónde vas? ¿A trabajar? ¿Pónde más? ¿Qué tonto? Ya. Chao. Que estén bien. Hola. ¿Estás? Bueno. ¿Quién quiere comerse unos huevitos a la ranchera con mucho ají? Ya, pues, si tiene que tomar desayuno. No hay nada que un buen desayuno no cure. Bueno. A ver. Nosotras tenemos que conversar, ¿ah? Puede que la Monse y la Lissete anden en la luna. Pero ustedes dos saben que... Sabemos que sí. Que si el Darío... Si fuera por él, o sea, no quiere que estemos aquí. La tenemos clarísima. Me voy a ir a buscar mi celular arriba, vuelvo a ver. La verdad, sube. Quedamos, queda nada. ¿Sí? ¿Querías hablar conmigo? Sí. Pasa. ¿Pasó algo? ¿Alguna novedad? No, tranquilo. Vamos a tener una reunión. Eso es todo. Ah. No pasó nada. ¿No? ¿Acá? Con permiso. Bien. Estamos todos. Los cité porque... Hay que ponerse a trabajar de inmediato. Así da gusto. Con Aldo Ramírez cometimos muchos errores. Tema viejo, damos vuelta a la página. Vamos a ampliar nuestras prioridades. Con Amanda estuvimos trabajando el fin de semana y encontramos varios caminos alternativos. ¿Detective? ¿Trabajando juntos? Sí, después de lo de Ramírez ampliamos un poco todo. Gracias por tu tiempo. Bueno, lo primero es volver a entrevistar a los familiares de estas prófugas. Ver si es que saben algo nuevo. También tenemos que concentrarnos en las que pueden volver a aparecer por diversas razones. Por ejemplo, por problemas de salud. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en ella. Oye, por fin. Oye. Ayer no me contestaste el teléfono todo el día. ¿Qué pasó? Sí. Hola. Chuta. Ya. Tenía una cara, pero hasta el piso. Alto impacto. Ya. ¿Qué pasó? Hablaste con el Ismael. ¿Eso? Ay, amiga. Ya, 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 ya. Ya. Estoy con mucha penita. Flo, Flo. Mírame. Unos pa' menos, ¿cachai? O sea, cuando uno está sola siempre le baja el ataque, ¿cachai? Y ayer me quedé demasiado rato pensando en ti y estaba así. Me devuelvo, me devuelvo donde la Flo, ¿ah? Pensaba todo el rato que tú te imaginabas. ¿Qué está pensando la gente de ti? O sea. Gracias por preocuparte por lo que es. Amiga. Oye. Yo soy tu mejor amiga, ¿ya? Tu pena es mi pena. ¿Te hago un cafecito? Ya. Sí, así. Sin azúcar, ¿sí? Sí. Ya, sí. Ya. Supongo que no te contaste. Córtala. En serio. ¿Ok? Me imagino que anoche se quedaron con el viejo discutiendo a qué internaba menos a andar, ¿o no? Te hiciste demasiado daño, bicho. Así que te advierto. Ni se te ocurra decirle nada a la becoyesta. ¿Y ustedes? ¿Qué tanto secreto es? Ya cuento, ¿eh? Nada. Estábamos hablando de los condoros que se mandó la Flo el fin de semana. Por el tema de la separación, por el tema de la separación, tú, ¿cachai? Ay, es que terminar es feroz, bicho. Yo te juro que no se lo vea a nadie, pero a nadie, ¿eh? Oye, Flá. Flá. ¿Te pido una hora de un masaje? Nos vamos de tarde de espalda, ¿no? ¿No? Así. Porque pase la penita, mi flor. ¿Te tinca? ¿Nos regaloneamos un ratito? Ya. Así rico, ya. Eso voy a hacer. Voy a hacer eso. Se llama Natalia Soto. Sin familiares conocida en Santiago. Está condenada a tres años por robo de inmueble inagitado. Es una niña araña. Me acuerdo de su ficha. Ella era la más cabrita de todas. Bueno, ella debería ser nuestra prioridad hoy día. Ah, sí. ¿Y por qué ella? Porque está embarazada. Muy próxima a Aralú. Tenemos que estar atentos. Tenemos que poner una alerta en hospitales, posta, centro, asistenciales. Hagamos eso, entonces. ¿Y el padre de la criatura? Bueno, como lo hablamos, no hay registro. Es soltera. Pero en algún lugar tiene que Aralú. Entonces no perdamos más tiempo. Voy a emitir el alerta ahora mismo. Lo acompaño. Bueno, excelente trabajo. Gracias. Te felicito, Judas. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste que estabas trabajando con Ismael? ¿Tú crees que te mandáis sola? Avanzamos en el caso, nada más. Sí, dejando de lado nuestra prioridad que es Lorena Martini. Mira, ya hago lo que el fiscal me pide ya. Momentito, momentito. Tampoco puedo meterme donde no me mandan. Mira, con lo del arresto ya fue suficiente. Si yo me entero que me estás apuñalando por la espalda, voy a contar todo lo que sé. Que no se te olvide. Eso no va a pasar, Nicolás. Eso espero. Abogado, buenos días. ¿Y qué anda? A todos nos toca hacer papeleos de vez en cuando. Deberías saberlo. Estoy aquí gracias a tus denuncias irrelevantes. Qué bueno que lo mencionas porque necesito hablar con tu cliente. Aldo Ramírez ya no es mi cliente. Todo quedó en nada. Nunca hubo un caso. O ya se te olvidó. Cacho, ¿por qué no la cortamos mejor y me dices dónde puedo encontrar a Ramírez? Porque Aldo Ramírez desapareció, cerró su empresa, se borró del mapa justo después de que lo detuvieron aquí. Qué conveniente, ¿eh? Parece que no me expresé con claridad. Voy de nuevo. Aldo Ramírez ya no es mi cliente. No tengo nada que ver con él. Ah, te haría su número pero no corresponde. ¿O acaso te puedo preguntar dónde está Lorena Martínez? Ah, de veras que ella no es tu cliente. Vos sí que estamos en las mismas condiciones. Permiso, tengo que hacer. Disculpa. Disculpa, te quiero mostrar algo primero. Mirá que maravilloso es la internet. Encontré esta foto. Mirá. ¿Así es que conocías a Juan Pablo Correa? ¿Y a Vicente Márquez también? Juan Pablo. ¿Qué sabía que mató a Correa? Mira, te voy a dar un consejo. Y te lo voy a dar gratis. Porque tú no puedes pagar mi honorario. ¿Estás listo? Deja de ver conspiraciones donde no las hay. La vida se disfruta mucho más de esa forma. Mira, me quedaría conversando contigo, pero en realidad no quiero. Así que permiso. Dile a tu cliente que aunque se esconda, igual lo voy a encontrar. Ni ex-cliente, Castillo. Ex-cliente. No hay vida es que no esté así, pues si a las finales se fue toda la griesta, ¿no? Oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa con la crepa? ¿En qué anda metía? ¿Por qué no se quiso ir? Es que yo no te puedo contar. O sea, que no me corresponde a mí, ¿me entendiste? Porque tú sabías que la crepa es chúcara. O sea, la crepa hay que atajarla, hay que controlarla. Y si no la atajamos, ustedes se tienen que marginar. ¿Cómo? Me corres viejos por Frida. Es que, ¿sabes lo que pasa? Supe que... Nada, pues nosotras somos... Somos un team, ¿me entendí? O sea, estamos juntas, somos las preciosas y esa cuestión no se desarma con nada. Sí, ¿qué me ha dado por pensar últimamente? Ay, no sé, que... Que las preciosas ya no existen. ¿Qué decís eso? Ustedes eran un equipo. O sea, de hecho, todas nosotras éramos un equipo cuando estábamos en cana. Pero ahora que salimos, no sé, todo cambió. A veces pienso que, no sé, que cada una tiene que seguir su camino nomás. Buscar su destino. Buscar su destino. He echado muchísimo a menos. No sé. Si ya no me contestás ni el teléfono. Cada una de ustedes tiene que darse su oportunidad, ¿me entendí? Es decir, seguir su rumbo. Tomar su vía, hacerse cargo. Y en eso nadie puede meterse. A lo mejor... Mantenerse junta. Insistir en mantenerse junta. Lo único que va a hacer es... hacer que nos desgraciemos. Estamos todas solas. Eso me agride, ¿sí? Pucha fría es que... desde el día en que ustedes se fugaron... sabían que esto tenía fecha de término. Se tenía que acabar. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es su olor? ¿Qué olor? ¿Tía? 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 ¿Qué te pasa? ¿Tía? 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 ¡Gracias! 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 Algo se fue del país. Tuve que pasarle la plata de la caja fuerte. ¿Cómo? Recuerdo que una vez vino este comisario pa' acá. Ah, el policía. Darío, yo de verdad lo siento. No, ¿sabes qué? Es que no me importa lo que sentáis. Lo único que me importa es que se vayan de mi casa. ¿No te aburrís de estar sirviéndole a otro? ¿Qué me estás diciendo? Lo que escuchaste, po. Que esta no es tu casa. Estas no son tus cosas. Esta no es tu gente, po. Es cal. Hay algo que usted tiene que saber. ¿Qué? ¿Qué amas a almorzar? No me acuerdo. ¿No? Hasta los veres se necesitan hablar con ella. No me faltaba. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué es un perro?